¡La Honduras y Solora! ¡La Honduras y Solora! ¡La Honduras y Solora! ¡La Honduras y Solora! La única vez es estudiar Ya tengo que renunciar A lo más bello que acabas de venir Pero ahora es solo miedo Si te acuerdas de mí Si te acuerdas de mí Si te acuerdas de mí Pero ya tengo que renunciar Como la luz que nunca se apagó Como la noche de la mañana Que nunca amaneció Olvidar Lo más posible olvidar La única vez que supe amar Ya tengo que renunciar A lo más bello que acabas de venir Pero ahora es solo miedo Si te acuerdas de mí Pero ahora es solo miedo Si te acuerdas de mí ¡Gracias! ¡Gracias! Mixtpra